Como parte de las grabaciones de la serie Searching for Mexico, la actriz Eva Longoria visitó el mercado de Santiago, donde disfrutó de la tradicional gastronomía yucateca y conoció los ingredientes que se utilizan en su elaboración. La grabación de la serie, que se sumerge en la cocina mexicana, se realizó en conocida lonchería del mercado de Santiago, donde la actriz estadounidense probó guisos exquisitos del cocinero internacional Pedro Medina, quien es referente gastronómico del lugar. Eva Longoria, de ascendencia mexicana y española, probó los papatzules y luego grabó unas escenas en el parque, bajo los candentes rayos del sol. También conoció los condimentos que elaboran los hermanos Méndez Cantún, que utilizan los mejores chefs del mundo para la elaboración de sus platillos. El equipo de grabación y el staff contó con equipo de vanguardia como soporte técnico, contexto de filmación, seguridad incluso para médicos durante la grabación. La presencia de Eva Longoria corrió como reguero de pólvora, pues los comensales compartieron las imágenes de la actriz norteamericana. Con información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.